Uy amigos, vengo de Samstead, vengo de la calle, del tráfico, estuvo bien, feo el tráfico y fíjense que la empresa de ayer, la que me secuestró, me trae como menso, ahora quieren que le regresemos todo pero sucede que hubo un proveedor que ya fue por cosas, entonces ya se llevaron a otra parte unas cosas y las que dejamos ayer en la bodega y ya se hizo un show y luego que van a venir por ello y luego que mejor contraté un flete y llévaselo y mejor que traemelo tú y que no sé qué y estaba todo el día bien tenso pero al llegar aquí ellos me recargan de energía positiva de verdad que es, venía echando lumbre en todo lo que me han hecho ahí voy, me han hecho, lo que me han hecho ya es la empresa, ya es esa empresa pero ya voy aquí y ellos me hacen que me pongan feliz y ya de repente hacen un poquito de escándalo pero cuando te reciben con tanta alegría y se te echan encima todos, brinqui, brinqui, corre, corre, ahí juega brinqui, brinqui, corre, corre, sí, sí, sí oye, sin pelear, el Chuy también tiene derechos, sí, 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 sí y de verdad que yo estoy recargando energía, me siento mejor, ya estando aquí con ellos ya me siento más tranquilo, más relajado y es que yo con ellos no puedo estar tenso aquí acuérdense que todos fueron rescatados de la calle y cuando yo me pongo tenso ellos sienten y se ponen tensos también y se meten a su casita y cosas así entonces yo cuando llego con ellos tengo que relajarme y tengo que ser bueno, de hecho ellos me relajan, me hacen mejor persona ya no estoy echando chispas porque nos hacen eso en el trabajo verdad que no, ahora estoy echando amor con ellos miren nada más, qué bonita sí, Chacolín, pues puedes venir cuando quieras pero no quieres salirte de tu cuevita ya sabes cómo salirte pero no quieres te quieres estar aquí participando pero pues no ay, qué bonitos cómo te vas a llenar de buena energía, ¿verdad? con esto, ay, con estos besucones y orejones están bien bonitos ay Camilo, estás bien bonito mi Camilo muy bonito mi Camilo muy bonita la Sandy sí, sí, muy bonito el Chuyito también hola, hola eso, eso Tilly, ¿qué andamos haciendo? échame energía positiva Tilly muy bien, bien hecho muy bien Mati qué bonito, ¿verdad? recargado, gracias por recargarme energías ahora tengo una junta ahorita por Zoom con una empresa y a seguirles, a darle y a seguirles, a darle